Resultas médicas en el área de ginecología a las mujeres varinesas aunado al acompañamiento en el desarrollo de proyectos socioproductivos. Nosotras como feministas, como revolucionarias, como chavistas, pensamos que el tema del empoderamiento de las mujeres pasa también por la incorporación de las mujeres a los procesos productivos de nuestro país. Este es un estado muy valioso para la producción nacional y por eso nos parece muy importante que este centro pueda asesorar todas esas ideas de proyectos que tienen nuestras mujeres de los consejos comunales, de las comunas, en pro de fortalecer la organización de las mujeres en el poder popular y la producción nacional. Durante la actividad también se realizó la reinauguración del Centro de Educación Inicial María Lorenza de Parra, una institución que viene a fortalecer la atención educativa a los más pequeños de la entidad. Reestructurar para rehabilitar algunas zonas de esta vieja escuela que estaban un tanto inoperativas. Hemos hecho el recorrido, visualizamos y constatamos que los trabajos fueron realizados de excelente manera. Tienen una matrícula aquí de 110 niños que tienen toda la atención y ahora con el área rehabilitada pues están más felices que nunca. Más de 16 millones de bolívares fueron invertidos por el gobierno bolivariano en estas dos obras de interés social para la atención a las mujeres, a la infancia y a la familia en general. Desde el estado Varinas, Yenex Suárez, La Noticia.